Transcripción charla. El robo del chontaduro, como el hombre guacamayo rojo le robó el chontaduro a los peces. Por Fernando Urbina, 2014. Autarqueia Project. Biblioteca sociológica. El asunto del mito del chontaduro, en primer lugar, digamos que el chontaduro es una planta de suma, suma importancia en el mundo amazónico, es una palma y las palmas fueron uno de los factores que determinaron, si se quiere, un poblamiento relativamente temprano de la Amazonia. Las palmas lo permitieron porque, porque son de un altísimo contenido alimenticio, los frutos de las palmas tienen mucho alimento. Entonces, eso hizo que las poblaciones que llegaron a los bordes de la Amazonia fueran penetrando porque tenían cómo sustentarse con las palmas, entre otras cosas. Pero, además, obviamente porque había una fauna espléndida para cazar y había muchos otros elementos de recolección. El hecho es que las investigaciones que se han hecho hasta ahora determinan, pues, que la llegada del hombre al Amazonas tiene mínimo 10.000 años, es decir, 9.250 dio el carbono 14 para una región del Caquetá que se llama Peñas Rojas. Ahí se hizo investigación y se encontraron ese dato, la presencia humana y, presencia humana asociada precisamente a palmas, o sea, a manejo de frutos de palmas que están ahí medio quemadas, etc., esos frutos, y entonces, eso había fogones, entonces eso permitió esa fecha. Hay otra fecha para el poblamiento de la Amazonía que es de más o menos 19.000 años, que la plantea Castaño y Banderame para el Chiribiquete, que es una serranía de la Amazonía. La Amazonía y la Orinoquia son una gran planicie, pero quedan pedacitos de montañas porque todo ese terreno, en el Precámbrico, fue un gigantesco macizo montañés con alturas que se calculan, según los estudiosos de eso, podían tener alturas superiores a los Andes, era una maza enorme de montaña y se fue desgastando, desgastando, desgastando y al paso de 600 millones de años quedó reducida a planicie. Bueno, en esa gran planicie aparecen estas serranías que son de poca altura, comenzando en parte por la Macarena, después sigue la serranía de la Lindosa y después, sigue la serranía del Chiribiquete. Eso, más o menos a mitad del mapa de Colombia, en el oriente, va así, Macarena, pegado a los Andes, Lindosa y Chiribiquete, y en todos esos sitios, pues, hubo población, hubo gente y queda atestiguado por elementos que se han podido excavar y por la presencia también de arte rupestre. En esos sitios es donde más hay en Colombia, es una de las concentraciones de arte rupestre más grande del mundo. Hay unos murales gigantescos con miles de miles, de miles de pinturas. Pero eso no lo saben ni siquiera los colombianos. Es decir, hay estudiosos de ciencias humanas, por ejemplo, incluso de arqueología, bueno no de arqueología, pero al menos sí de antropología que no tienen ni idea de que aquí en Colombia existe esa riqueza de arte rupestre que podría ser un factor turístico extraordinario, como lo es en España o como lo es en Francia. Bueno, entonces, y ahí tenemos, pues, esa presencia del hombre en la Amazonia, según esas fechas, más o menos, la de 19.000 años y, según la otra, 10.000. La de 19.000 es dudosa porque uno de ellos, Castaño, es una persona que está muy interesada, pues, en poner fechas muy antiguas porque eso da fama, da caché, da lustre. Entonces, esa investigación está un poco dudosa, la otra sí es muy sólida, un equipo de investigadores muy bueno, está Inés Cavalier, está Mora, está Marcote, está agente de una enorme prestancia digamos, desde el punto de vista de la investigación. Y en la de Castaño, pues él hizo las averiguaciones con Banderame, pero Banderame estaba ya muy viejito cuando se publicó la obra y yo creo que no lo alcanzó a revisar, no creo que se hubiera arriesgado a afirmar que esa fecha es totalmente válida. Entonces, eso en cuanto a fechas de poblamiento. Ahora bien, en la Amazonia hubo durante mucho tiempo población nómada, o sea, eran nómadas de la selva por el estilo de los Nukak de ahora, que han tenido cierta figuración en la prensa desde el momento en que, hace unos 10 años más o menos, algunas bandas de esos Nukak que eran nómadas de la selva, los agarraron entre dos fuegos, pues, los paramilitares, el ejército, la guerrilla y entonces, se acercaron a poblaciones campesinas y se establecieron ahí cerca como refugio. Pero ellos eran nómadas de la selva. Un nómada de la selva que es lo que hace, un nómada de la selva como cualquier nómada de otro lugar simplemente va por ahí, recolecta lo que hay de recolección, plantas de cosecha y caza a los animales que puede y, luego, cuando se agotan los recursos, a la semana o a los 15 días, en ese punto, se corre otros cuantos kilómetros y sigue así. A veces, los recorridos completos, el periplo completo puede durar 20 años por ejemplo, de salir de acá, ir recorriendo el territorio y luego volver al mismo sitio después de 20 años. Y ahí empiezan a aparecer fenómenos agrícolas interesantes, porque se van dando cuenta y así es como nace la agricultura, que donde tiran las semillas que desechan, después de comerse los frutos, aparecen plantas. En los periplos que hacen vuelven a encontrar. El hecho es que como no son solamente los Nukak sino varios pueblos los que están todavía en condición de nomadismo, según lo que se ha podido investigar, algunos de ellos, incluso tumban árboles con el fin de que ahí nazcan palmas, no porque las siembran sino porque los pájaros van llevando semillas de lo que sea y una de las cosas interesantes en la Amazonia es que donde se haga un despeje de selva, chiquito, por ejemplo este pedazo, porque cayó un árbol, en fin ahí lo primero que sale son palmas. Entonces, eso es un punto intermedio en la agricultura, no sembrar propiamente, sino tumbar unos árboles y ahí luego aparecen cosas que son útiles para comer. Hay otro factor interesante y es que las palmas atraen animales. Entonces, un buen sitio para hacer cacería es donde hay palmas porque los animales vienen a comerse los frutos y es fácil cazarlos, entonces, todo eso está asociado al uso y a la presencia de las palmas. En fin, el hecho es que aparece también ya la agricultura sistemática, algunos de estos pueblos se sedentarizan ya, se ingenian por ejemplo el cultivo de la yuca, que es uno de los más antiguos, el cultivo de una serie de árboles frutales que aquí poco los conocemos, hasta ahora estamos viendo algunos que nos están trayendo, como el carambolo por ejemplo, pero hay infinidad de frutos silvestres, desde que eran silvestres ya son cultivados, y entre esos, hace ya 2200 años aparece. El chontaduro. Entonces, el dato que tenemos en la exposición está equivocado. El dato es 2200 años es la primera evidencia de uso del chontaduro por poblaciones humanas en la Amazonia, eso es fijo, no es de las plantas más antiguas, hay otras más antiguas como la yuca por ejemplo, en fin. El hecho es que ya se dan poblaciones, digamos sedentarias o semisedentarias. ¿Por qué semisedentarias? Porque la característica en la selva amazónica es que uno tumba un pedazo de selva, por ejemplo una hectárea, quema, esa quema fertiliza y le resta acidez al suelo y ahí siembra, siembra yuca, siembra ñame, siembra, en fin, siembra maní. Ahí puede estar cosechando máximo 3 años, a los 3 años ya esas plantas no dan porque el suelo se ha agotado, porque el suelo en la Amazonia, el humus, tiene milímetros de espesor, eso es lo normal en toda la selva amazónica, milímetros apenas. Aquí en la sábana de Bogotá estamos esacostumbrados a suelos de un metro y más de un metro de humus, o sea de tierra fértil. En la Amazonia, eso son milímetros, entonces, eso funciona muy bien 3 años, la primera cosecha es magnífica, la segunda ya merma y la tercera es una cosita de nada, hay que abandonar ese pedazo, correrse más, sembrar, tumbar selva y eso.